hola hola como estan como les va les habla su amiguita sammy sus orquídeas y mas que creen el dia de hoy les traigo este nuevo video que tipo de sustrato elijo yo para mis plantas espero les guste mas que nada espero que les ayude bueno les platico muchas personas me preguntan que cual es el sustrato que yo utilizo pero especificamente una seguidora una amiguita mi corazon que me escribio y ella me pidio que hiciera un videito de pues el sustrato que yo utilizo y a peticion de 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 mi seguidora hermosa josefa sanchez aqui te muestro mi corazon y a todas las demas amores el sustrato que yo utilizo para mis plantitas asi que si les gusta este video regalenos un dedito arriba este suscribanse comenten para mi es muy importante que comenten y pues nos platiquen de sus plantitas y este tambien activen la campanita para cuando yo subo un video nuevo pues no se lo pierdan y pues entonces vamos a empezar miren este es perlita esta es perlita este es uno uno de los que yo utilizo perlita es muy bueno para el drenaje para retener este humedad y pues para que no se encharque para que el sustrato no se haga este encharcado y feo es muy bueno este yo lo utilizo mucho después tengo el sustrato de de orquídeas el sustrato de orquídeas como pueden ver son como pedacitos de 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 pino asi chiquitos bueno pues ese es otro este es sustrato para catus y suculentos pero es que depende que planta tu vas a trasplantar para mis cactus y mis suculentas yo utilizo este sustrato específicamente para las suculentas en cactus luego tengo este este es la que le llaman gallinaza esta yo no la encuentro yo no la he encontrado por aquí cerca en mi casa de en tiendas esta yo la compro afuera de la ciudad este por allá es donde yo la encuentro y no me la ven me la ven viene como en una bolsita de plástico te la venden en bolsitas pero si no tienen la gallinaza cuando yo no tengo la gallinaza yo utilizo este fertilizante este miren este fertilizante es muy bueno y es bueno para todo tipo de plantas hasta para los vegetales so cuando yo no tengo la gallinaza yo utilizo este y es muy 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 bueno no yo no veo ninguna casi ninguna diferencia ok si no tienen este pues no tienen la gallinaza pues ese otra cosita si tienen este carbón carbón vegetal utilicenlo a mí se me terminó así que no se los pude no se los pude este tener aquí pero yo también pongo carbón para todas las plantas y porque yo utilizo el carbón porque en tiempo de frío aquí hace mucho frío y me gusta ponerle a las a las plantas para que no se me pudra que no se les pudran las raíces es muy bueno entonces miren como les estaba diciendo este sustrato es específicamente para captos y suculentas pero es que depende de que planta vas a trasplantar si es de suculentas perdón si es de captos y suculentas es específico específico para captos para captos suculentas yo utilizo este miren para captos y suculentas este es el que yo utilizo y este también lo utilizo para las plantas plantas de interior y también es bueno para las violetas africanas so este yo lo utilizo mucho para mis plantas de interior este y este otro y este otro y este otro corazones miren también igual es para todo tipo de plantas así que este es otro del que yo utilizo y como les digo el carbón que el carbón aquí me hizo falta disculpas por eso pero si tienen carbón se lo recomiendo el carbón orgánico así que miren aquí voy a poner este que es la perlita luego vamos a poner el sustrato de pino luego vamos a poner el sustrato para captos y suculentas como les digo va lo único que vas a cambiar es este es la la el sustrato si quieres para plantas de interior o quieres para gatos o suculentas no los quiero confundir espero no confundirlos mis corazones y pues miren ya no mas yo no uso guantes mis amores a mi me encanta tocar el sustrato me encanta su aroma esa naturaleza que lleva que que hueles hermoso huele muy bonito miren y pues luego se le echa este pero yo no lo voy a poner aquí porque huele fuerte y lo voy a estar tocando y no lo quiero tocar con mis manos huele muy fuerte pero miren así y aquí está muy fácil y muy bueno para nuestras plantitas les digo yo este lo uso para mis gatos o suculentas o ya sea para las plantas de interior este tengo muchas plantas tengo hasta hasta árboles de limones de naranjo arbolitos chiquitos que los tengo adentro de casa y en el en el verano lo saco para afuera así que les voy a estar haciendo un video de eso también así que pues así ese fue nuestro sustrato y dejen les enseño unas plantitas que tenemos por aquí miren a ella la trasplante y miren qué bonita se me está poniendo esta no sé el nombre es una es un tipo de halo de halo pero no no sé bien su su nombre pero miren qué bonita qué bonita está me encanta el color tiene un color verdoso oscuro precioso y van a ver qué enorme véanla porque van a ver qué enorme se va a poner luego tengo esta belleza esta también es una halo aristata así es como como venía su etiqueta pero miren también ella qué bonita y van a ver qué enorme enorme se va a poner también ella desde ella la ella estaba en otra macetita más chiquita pero yo vi que sus sus hojitas empezaron a salir de del otro del otro macetero entonces la tras la tras la cambié aquí la trasplante aquí y miren qué bonita muy bonita miren muchas hojitas nuevas preciosa y aquí tengo una de una plantita de interior esta hermosa me gustó tanto por sus hojas blancas con así con un poco de verde hermoso y yo no sé el nombre de esta esta no no venía con etiqueta pero miren allí hay muchos brotecitos trae hojitas nuevas muy bonita me gustó mucho y la quiero mucho esta hermosura esta hermosura la tengo en el baño la tengo en el baño y pues allí le gusta mucho a ella estar allí en el baño miren qué bonita y luego y luego les voy a enseñar que estoy en esto de propagar la planta la suculenta rosario dejen les cuento que esta planta esta suculenta yo la tenía en mi lista desde hace mucho tiempo y nunca ya tengo mucho tiempo que la andaba buscando y nunca la encontré pero este vení estas venían en un arreglo entonces yo las saqué del arreglo y las trasplante aquí a ver si se me dan porque yo quiero que se me llenen y pues las quiero poner en una en un macetero colgante bonitas porque me encantan estas bellezas pero miren ya parece 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 que ya les le están saliendo no sé si ya pegaron o no pero yo no veo yo no veo que se estén muriendo miren ya tiene yo creo ya tiene como una semana más de una semana que las planté y yo ya veo como que como que le están como saliendo brotecitos miren no sé si pueden ver ahí miren allí me le están saliendo brotecitos y pues espero que se me den así que acuérdense de ellas porque les voy a estar dando seguimientos de estas chiquitas miren acá tengo otras esta también venían en un arreglo pero estas este yo las las hace hace más tiempo que trasplante esas que estas esas apenas las trasplante les digo hace como una semana y media pero estas ya tienen yo creo ya tienen como casi ya van para tres semanas y miren ya están creciendo ya me están saliendo ya le están saliendo brotecitos miren y esta también ellas no estaban así esto que sale de las macetitas para afuera son este perlitas pues yo les parecen perlitas verdad pues yo les digo perlitas parecen porque parecen perlitas y miren ya están saliendo de aquí de la maceta así que las voy a dejar que crezcan como les digo porque las quiero poner en un en un macetero colgante bello y estas acá miren acá tengo otras estas tampoco yo no las yo las había visto una vez vi una una macetero en una tienda de este de estas este suculenta y yo la conozco como bananas 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 así las conozco yo y como les digo yo había visto una pero estaba muy fea entonces este pedacito venía con con un arreglito que yo compré y lo saqué y aquí lo planté así que también van a ver que también la voy a propagar bien bella luego esta estas dos miren estas dos se llaman este creo que son peperonias yo no sé no sé si las conozcan o como las conocen ustedes pero yo digo que es una peperonia no traía el la etiqueta les digo que este también venía en un arreglo y también pues yo las saqué porque las quiero propagar porque miren me gustó mucho las hojitas está como como un corazoncito las hojitas pero miren por abajo por abajo de la hojita es tiene con un color diferente miren que bonita y que así que a mí me gustó miren tiene un color rojoso o como guindo abajo de la detrás de la hojita y pues también van a ver que la voy a propagar y la voy a poner en un macetero que cuelguen bien bonito y pues si mis corazones pues eso fue todo pues espero espero más que nada que este video les ayude en algo con sus plantas que pues ese es mi propósito verdad de pues ayudarles con sus plantitas y otra otro otro consejito mis corazones que les quiero dar es que si pueden si pueden y tienen la oportunidad usen agua de lluvia vieran que buena es la agua de lluvia para las plantas eh muy muy buena especialmente cuando estás propagando hojitas o estás propagando cualquier plantita la riegas con agua de lluvia y les fascina les fascina les fascina y miren para que vean que yo no les miento les voy a enseñar donde yo colecto mi agua aquí ha estado lloviendo mucho mucho así que yo pues aproveché y les colecte agua así que miren ven como está lloviendo llovió mucho mucho y miren allí colecto mi agua están llena de agua están llenas de agua y pues yo allí la colecto para que vean pues que no les miento mis 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 amores verdad y pues si miren pues espero les haya gustado de verdad este a mí me fascina hacerles estos videos me fascina me fascina y josef para mi corazón josefa sánchez gracias corazón por por este por participar aquí en este canal gracias por por este por comentar y pues por atreverte pues de 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 pedirnos este esta petición y gracias que es lo que a mí me encanta verdad que que aprendemos juntos y aprendemos aprendamos a mantener nuestras plantitas este felices y saludables así que pues muchas gracias y dios me los bendiga y hasta pronto con otro video adiós adiós